Esto funciona así, David. El Che Mohamed Ricardo Almaktoum. También funciona David silbando. Cuando tú te quedas encerrado adentro, si te asustas y gritas también. Che, si te tiras un pedo abre. Tírate un pedo a ver si abre. No, ese sonido no lo conoces. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.